Y antes de empezar con el video quería pedirte que si por favor no te has suscrito al canal o no has dado like al video todavía, hazlo y si no te gusta luego se lo quitas o te desuscribes, estamos tratando de llegar a los 50.000 y todo esto me ayudaría un montón, vamos con el video Hace aproximadamente 2 años yo hice un video hablando y aconsejando a la gente sobre que leyendas deberían de comprar al principio del juego Si no me equivoco mencioné a Teros, mencioné a Orion, mencioné a Botvar, a Brin, aquellas leyendas que son muy fáciles de jugar, sin muchas mecánicas muy complicadas y que realmente siempre van a merecer la pena comprar, no se los voy a negar Lo que pasa es que han pasado justamente 2 años, no solo yo he progresado como jugador sino que el juego también ha cambiado muchísimo, he conseguido obviamente estadísticas muy altas, Elon muy alto, de hecho tengo Valhalla en las últimas 2 temporadas que es el rango más alto O sea que si tu eres nuevo en este video vas a aprender que personaje deberías de comprar sin ningún tipo de duda En el actual, metan el actual estado del juego, obviamente, porque si, quise hacer este remake porque hay varios personajes los cuales mencioné en ese video, los cuales ya no merecen la pena realmente O hay mejores opciones que esos, porque es verdad que hay varios personajes que siguen siendo igual de buenos e incluso mejores, pero hay otros los cuales realmente ya no merecen la pena Y obviamente si está bien que se dejen llevar, por ejemplo, por los videos de los pros, por aquellas personas que mañan X leyenda Pero aquí estamos para encontrarte un personaje principal que sea fácil, sencillo y básico, pero al mismo tiempo que sea bueno y que te permita mejorar Así que mira, primero que todo vamos a la tienda, ya como pueden ver, cuento con todos los personajes de juego, cuento pues con el paquete que te trae todos los personajes Así que evidentemente los he probado todos, además de que tengo la gran mayoría por encima del nivel 10, creo que por debajo de Arcadia ya el resto son de nivel 10 Así que vamos a hablar directamente de que leyendas deberían de comprar Primero que todo yo creo que vamos por lo básico, recomiendo siempre, y esto no es algo que haya cambiado desde el primer video Que compren las leyendas que cuestan 900 de oro, o sea, Botvar, o sea, Brin, o sea, Ember, o sea, si no me equivoco también deberían de comprar Estos tres personajes son extremadamente básicos y te van a permitir aprender un poquito las mecánicas del juego Especialmente hablando de Botvar, ya que es un personaje que si es verdad, que actualmente no destaca competitivamente hablando Pero que es un personaje que siempre va a ser bueno, este tiene una combinación de armas que hace que este personaje siempre vaya a ser bueno O sea, realmente tienes los combos más básicos, o sea, ataque para abajo, ataque para la derecha o izquierda Ya sea ataque para abajo, ataque fuerte hacia arriba, o sea, mira, realmente hay un montón de combos que son muy básicos Con este personaje que son inesquivables, que te van a ayudar a matar muy fácilmente Y que realmente te puede llegar a servir para alejarte de lo que sigue spam, ¿no? De ataque fuerte spameo Porque esto nunca te va a servir, puede ser que al principio te sirva, pero ya más adelante esto nunca va a servir Aquí estamos para enseñarles y para que ustedes aprendan a mejorar como jugadores, pues, buenos, ¿no? Tienen los combos básicos, tienes el ataque hacia abajo, el ataque hacia la derecha, lo mismo O sea, mira, es un personaje con unas armas que son muy sencillas, muy básicas Pero que al mismo tiempo son buenas y que las pueden acompañar hasta el nivel más alto competitivamente hablando O sea, puede llegar a ser literalmente top 1 y jugar esta leyenda O sea, que no hay ningún tipo de problema con que juegues esta leyenda, con que compres esta leyenda Y que realmente aprendas a jugarla, porque tiene armas que son muy básicas Pero al mismo tiempo es una leyenda que no tiene límites, es una leyenda que te permite hacer de todo Ya dejando de lado las leyendas de 900 de oro, porque son las más básicas, son las más recomendadas para principiantes Vamos a hablar del resto de leyendas, porque es un universo muy grande Hay como 55 personajes, 56 Y realmente hay una gran cantidad, las cuales uno al principio no sabe si merece la pena comprar o no Sabiendo que el oro es muy caro al principio, es muy difícil de conseguir Entonces, Orion sin duda alguna es un personaje que tienen que comprar Es mi actual main, es mi actual personaje principal Y realmente es un personaje tan divertido y tan viable en general en todos los rangos Tan fácil, que realmente me parece que sería un crimen no probarlo por lo menos Es un personaje que yo tengo además el nivel 50 Tengo la skin épica del base, tengo el crossover O sea, es un personaje con el que yo tengo muchísimo, muchísimo, muchísima experiencia Y es mi actualmente personaje principal en 2x2 Y miren que estoy muy alto de él, estoy altísimo Entonces realmente Orion merece la pena comprarlo O sea, es un personaje que merece la pena Y da igual si cuesta mucho conseguirlo Consíganlo, pruébanlo, úsenlo Y ya, es que es muy fácil de jugar Es muy divertido jugar Y realmente no veo por qué no podrían jugar Orion Siguiente personaje que recomiendo comprar sería Hattori Ya esto llega a ser más caro Hattori es bastante cara Y realmente siento que merece la pena Pero es un personaje mucho más técnico que Orion Mucho más técnico que Botvar, que Brind, que Ember O sea, es un personaje con muy poca defensa Empezando por ahí Pero con muchísima velocidad Así que si te gustan aquellos personajes rápidos, veloces Pero que al mismo tiempo tienen ataques que matan muy fácil Armas que matan muy fácil Pues realmente Hattori siempre va a ser un personaje muy viable Y muy útil para los rangos más bajos Para los rangos más altos Para el competitivo en general Es un personaje con una combinación de armas Y unas estadísticas Que hacen que sea realmente fácil de jugar en general Y ya creo que para ir cerrando esto Porque es que si es verdad que hay muchos personajes Pero la gran mayoría, por ejemplo Personajes de Guadaña Personajes de Espada Grande o Greystone Son personajes los cuales tú siendo principiante Nunca deberías de comprar Porque son armas que tienen mecánicas muy avanzadas Y que no vas a entender tan fácilmente O no vas a poder explotar de la manera más fácil Primero te recomiendo que compres un personaje Que tenga ya sea espada O lanza cohete O ya sea lanza O ya sea arco Que son armas que son muy sencillas Que te van a ayudar a entender Las mecánicas del juego Que te van a entender Te van a ayudar a entender Como se funciona en general Varias interacciones interesantes Ya después puedes lanzarte Si quieres a comprarte personajes Tipo Mordex El Lobo El Hombre Lobo Que son ya personajes más avanzados Que son personajes que se vean mucho Competitivamente hablando En rangos bajos No recomiendo que lo jueguen Porque es que no entienden El potencial que tiene este personaje Y no es tan explotable como otros Así que sin duda Alguno intenten comprarse personajes Que sean ya sea con lanza cohete Con espada Con lanza Con la propia hacha incluso O sea personajes como Hattori Como dije Orión Botbar, Brain, Ember Por otro lado Otro personaje más recomendable Es también sin duda alguna Ulgrim Es muy fácil de jugar Que no lo encuentro ahora Ulgrim El enano De lanza cohete con hacha Es realmente un personaje Muy fácil de jugar también Así que lo recomiendo mucho Es un personaje realmente Que se juega casi que solo Así que Cómprenlo Y yo creo que voy a ir dejando Mi lista por aquí A pesar de que hayan personajes Muy muy buenos Como Wushan Que fue mi primer personaje Que yo compré en este juego Realmente son personajes Un poquitito más complicados Wushan merece bastante la pena también Porque te introduce los guantes Pero Sinceramente Creo que lo más básico Y lo primero que deberías de comprar Sería Botbar Brain Ember Por otro lado Orion Hattori Ya después te puedes lanzar Si quieres a Ulgrim Ya sea Así que te puedes lanzar Incluso a Suri Si te quieres lanzar A El propio Wushan Puedes Que es un muy buen personaje Y también muy fácil Así que nada Yo creo que eso sería Lo más interesante Que hay como primeros personajes Para jugadores principiantes Ya más adelante Si te quieres buscar otro personaje Y ya entiendes Como funciona el juego Pues prueba Rayman Si quieres Si quieres prueba Barraza Prueba Sidra Incluso para que pruebas el cañón En general Hay muchos personajes Los cuales siempre merecen la pena comprar Que siempre merecen la pena jugar Pero Yo creo que los que mencioné anteriormente Son los más viables Los más útiles Los más divertidos Los más Pues como decirlo Fáciles Para aprender Porque realmente Porque un personaje sea fácil No significa que sea malo Especialmente en este juego Nada que ver Wushan por ejemplo Es un personaje súper fácil Pero que sea así Tiene un potencial muy alto Por los guantes Pero que en general Siempre Siempre es fácil Pero al mismo tiempo Es muy bueno Y eso es lo que hace Que hay muchos personajes Los cuales sean básicos Como Bodvar Como Ember Como Brin Como Orion Que siempre se dan Además en niveles Muy muy altos De competitivos Jugadores top 1 Top 2 Top 3 Jugando esos personajes Es porque tienen un potencial Prácticamente ilimitado Y lo que hace que sean fáciles Es justamente esa pequeña ventaja Que sean fáciles de jugar Que sean fáciles de aprender Que sean fáciles de entender Va a ser que pues Ustedes mismos Puedan desarrollar su habilidad Con estos personajes Mucho más rápido Yo siempre he sido Un jugador que cambia muy rápido De main Y creo que eso es un consejo Muy importante Que puedo Uy acabo de trolear bastante Uy que trolear acabo de meter Eso si Como dije Un consejo Que puedo darles a ustedes Es que prueben Constantemente Nuevos personajes Nuevas armas Que siempre tengan un personaje Eso si Que sea su favorito Que sea más fácil De jugar para ustedes Pero que obviamente Siempre experimenten Porque siempre que se queden Estancados con un personaje Se queden estancados En un elo En un rango En una situación Se sientan estancados Siempre prueben Otros personajes Esto les va a ayudar Tal vez a desestancarse Y creo que ya Dedicaré un video Más adelante A este comentario Por así decirlo Bueno y este hombre La verdad Si juega súper raro ¿Me voy a atacar ahora? No Ahí está Salta Saichi Ok Ataca Otra vez Ok What the fuck Atentos a esto Uy que bonito Bueno ya creo que ya Voy a acabar el video Por acá O sea voy a Evidentemente terminar La partida rápidamente Pero Porque siempre me dicen Manda ¿Cómo acaba la partida? ¿Cómo acaba la partida? Pues les habla A ver cómo acaba la partida Obviamente no tengo Nada más que decir Porque pues justamente Ya de lo que vine A hablar este video Ya pasó Pero ey Por lo menos Eh Por lo menos Chavales Pueden ver cómo acaba La partida Contra este reno Que se llama Momi Se llama literalmente Momi Ok Estoy bien Para adentro No hay dodge Ok El hombre no sabe esquivar Está muerto No está muerto Oh Mira el boomerang Oye realmente Nunca entendí Cómo funciona el boomerang Sinceramente Es nuevo Y yo lo juego Experimental Prácticamente Así que Ahí está GG Gente Gó